Aquí la ceja ya. Me quedó bien ancho esa mierda. Mira, yo no ocupo ni lápiz de ceja. Un solo brochazo y ahí. Ya uno viejo no ocupa de tanta babosada. Ya el joven, sí, ¿verdad? Porque que está joven, pero uno que puta. Aquí me unto a Chotillo porque... Payulita, estoy hoy, estoy bien anemia yo. Mira. Me zampe mucho. Mira. Ya, no ocupo brocha. Va. Medio rosado y va. O los lápiz de labio aquí. A ver. Dos palomazos y eso es todo. No hay sales de babosada. Con el pico de afuera quedó esta mierda.